¿Qué es el CERBEL? En forma proactiva, creo que nuestra ciudad de Talca requiere de un crecimiento, de un desarrollo, en términos de seguridad, en términos de todas las necesidades elementales que tenemos los seres humanos. Si usted recorre las poblaciones se va a dar cuenta que son muchas las necesidades, hay mucha pobreza, hay mucha pobreza en Talca. Por lo tanto, en la medida que integremos todos los sectores de nuestra ciudad, desde los empresarios hasta la junta de vecinos, nos unimos para trabajar por nuestra ciudad. Vamos a ser una ciudad muy importante, como éramos en antaño, donde nos caracterizamos por los centros industriales que existían. Si un alcalde puede golpear la mesa, puede golpear la mesa y es la autoridad más importante de la ciudad, más que los senadores, más que los diputados. Si nosotros, el pueblo, la base es la que nos dirige a ellos y nosotros representamos la base, la base donde está el pueblo. ¡Gracias!